Hilario, señor Ochenique, buenas noches. ¿Qué tal? Lo suyo en Aragón no es un poco como lo de Esperanza Aguirre en Madrid. Por favor. No le gusta al líder, en este caso no le gusta a Pablo Iglesias, pero ¿garantiza un buen resultado o garantizaría un buen resultado? No, yo a Pablo le gusto mucho. Por eso está fuera del consejo. No hay más que ver la cantidad de abrazos y de besos que me da o el tuit que ha puesto esta misma tarde animándome a... No soy yo quien va a dar los consejos, pero no se fide el todo de los abrazos. No, yo he tenido mucha relación con Pablo en estos meses de Parlamento Europeo y me llevo muy bien con él. No solamente coincidimos en un montón de puntos políticos, en la inmensa mayoría, de hecho, sino que además tenemos un sentido del humor muy parecido. Siempre cuento que hace poco en el Parlamento Europeo me llamó el diablo sobre ruedas, en broma, y las bromas sobre discapacidad están reservadas a los amigos. Por lo tanto, creo que a Pablo le caigo bien como persona, de la misma manera que él me cae bien a mí, y desde luego estoy seguro que le parezco un buen candidato para Aragón porque me lo ha dicho personalmente. Corríjame si me equivoco. ¿No es cierto que no ha dado este paso para liderar el partido en Aragón, quizá para presentarse como candidato a la presidencia de Aragón, hasta que Pablo Iglesias le ha dado el sí? Quiero decir, ¿dónde está el poder de la gente que ustedes reivindican? ¿Dónde está el poder de los círculos? Al final parece que va a ser usted candidato porque Iglesias ha dicho que sí, no porque la gente diga que sí, que evidentemente tendrá que decirlo. Para nada, te cuento la secuencia de eventos para que lo tengamos claro. Yo tomo la decisión consultándolo con mi equipo, con mi familia y con la almohada. La decisión de presentarse a candidato no se somete a votación porque si no entraríamos en un bucle infinito de votaciones. Habría que preguntar a la gente si me presento a candidato, luego habría que preguntar si pregunto, y luego habría que preguntar si pregunto que pregunto, digamos. La democracia entra en la elección del secretario general y en ese momento la gente va a elegir. ¿Me va a elegir a mí o a otra persona? Claro, pero una vez que Pablo Iglesias ha dicho sí. No, 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 en absoluto, como te comentaba. Lo primero fue mi decisión personal, consultada con mi familia, con mi equipo y con la almohada muchas veces. A continuación le comenté a Pablo que había tomado esta decisión y Pablo me manifestó su apoyo. En ningún momento fui señalado o nada parecido. Fue una decisión personal. En el Parlamento de Aragón, si llega el caso, en el Congreso de los Diputados, ¿los diputados de Podemos, los autonómicos y los generales tendrán disciplina de grupo o cada uno votará lo que quiera? Eso lo tenemos todavía que pensar entre todos. Eso es labor del Consejo Ciudadano. En Podemos estamos innovando en las maneras de participar y en el Parlamento Europeo no siempre hemos votado los cinco eurodiputados de Podemos igual. Tenemos diferentes sensibilidades. Por ejemplo, Lola Sánchez es una persona muy preocupada por los derechos de los animales y ha habido votaciones que implicaban este eje político y ella ha votado diferente. Y no ha pasado nada. Sí, es verdad que allí no tiene consecuencias. Creo que no sería igual que en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados. Obviamente. Creo que es una pregunta importante y creo que es una pregunta que a nivel de toda la organización nos tendremos que plantear en los próximos meses. Todavía no hemos fijado esa directriz. Ana Pardo de Vera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo. Encantada de saludarte y además quiero felicitarte por el paso que has dado en Aragón presentándote a la candidatura al literazgo y quiero felicitarte también por tu sentido del humor que es algo bastante escaso en la política y del que hiciste un auténtico derroche ayer en Zaragoza. Has anunciado tu candidatura al liderazgo de Podemos al dirigir el Consejo Ciudadano. Me gustaría saber si te gustaría ser el presidente de Aragón, si vas a ser el candidato a la presidencia de Aragón y no admito que no tengas una idea de eso porque una cabeza privilegiada como la tuya no me puedo creer que en cinco o menos de cinco meses que quedan no hayas pensado que realmente te gustaría presidir la comunidad aragonesa. La verdad, la dije ayer ante la insistencia no solo de la prensa sino también de mis compañeros de Zaragoza y de Aragón no lo tengo previsto en estos momentos. Por un lado me faltan datos, por otro lado hay una pregunta que todavía no está ni lanzada porque el proceso electoral para configurar Podemos a nivel autonómico no ha empezado todavía, simplemente ha anunciado que la voy a lanzar pero no la he lanzado todavía por lo tanto no está ni siquiera contestada porque no está lanzada y en el Parlamento Europeo está a mi cabeza en estos momentos en una serie de temas que son importantísimos y en que se iré trabajando en los próximos meses. Además de eso, para presentarse un candidato al secretario general en una comunidad autónoma en Podemos tenemos que preparar un documento político tenemos que preparar un documento organizativo y tenemos que configurar una lista para el Consejo Ciudadano. Todo esto lleva muchísimo tiempo de preparación y estas dos tareas, Europa y mi candidatura al secretario general me tienen absorbido en estos momentos. Ya, pero los sentimientos siempre van por delante de la razón y no te has visto en el papel de presidente de Aragón realmente de que es tu tierra o tu segunda tierra no te has visto tú de presidente de Aragón no crees que podrías ocupar el puesto de Luisa Fernanda Rudi o de Marcelino Iglesias en su día es que me parece imposible o es mejor para Podemos en Aragón apostar por una bicefalia que no trae más que disgustos a las formaciones políticas en el caso de que salieses elegido líder de Podemos Yo creo que las lógicas anteriores no sirven para Podemos en el municipio de Madrid todo parece indicar por lo menos si gana una de las candidaturas que se presentan que es la de Jesús Montero Jesús Montero ha anunciado que él no sería candidato y Juan Carlos Monedero ha manifestado que él podría serlo y Pablo lo anima a veces a que lo sea yo no creo que eso sea problemático que sea incompatible las labores de un secretario general son labores de organización del partido y el partido a nivel autónomo tiene una tarea concreta que a mí me apasiona y que me parece realmente más importante que quien lidere o quien encabece la lista electoral es la redacción del partido